Bien señores, nosotros ahora en este momento vamos a las noticias deportivas. Aquí está Tony García con nosotros. Tony. Buenos días, amado. ¿Cuántos años han vuelto a jugar vaquebocos? Añejo, añejo. 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 O ex dirigente ya de los maíz de Nueva York, Mickey Calloway, fue despedido por la vicepresidencia ejecutiva de esta franquicia, donde ya en su segundo año le quedaba uno más, pero las razones fueron claras. El vicepresidente de operaciones lo dijo claro, la razón es porque no estamos compitiendo en octubre. Ahí se dicen las cosas como son. No es que tuvo un problema de salud, que tuvo un problema familiar, como dicen aquí cuando despiden a alguien. No prendió, no prendió. No prendió. Pero ellos tuvieron un repunte positivo después del juego de estrellas, ganaron 46, perdieron 26, pero no avanzaron por el lento inicio que tuvieron. Y un conjunto que se ve en la nómina que es competitivo, con dos de los mejores lanzadores, Jake Codigrón y Noah Sindrogaard. Yo tengo en este momento dos personas que me toca muy de cerca, deben estar derramados en llandos, son de los mechs. No hay quien le hable de yanquis. Bueno, los míos son los yanquis. En otra información, el equipo de Reales de la Vega en el día de ayer picó delante en la serie de la semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto al derrotar al conjunto de los metros de Santiago con marcador de 98 por 88 en el polideportivo Fernando Teruel de la Vega. En este encuentro, Luis Jacobo se destacó como el máximo encestador y el equipo de los reales pone ya la serie 1-0 para visitar al equipo de metros para el día sábado en la gran arena del Cibao. Ya para el día de hoy, los indios de San Francisco van a estar visitando al equipo de soles en el polideportivo de Invivienda en Santo Domingo Este, allá en la capital dominicana. Ya los indios dominan esa serie 1-0, o sea que indios y Reales están pues dominando sus respectivas series pactadas a un 5-3. En otra noticia, San Luis también pica adelante en la serie de divisiones de la Liga Nacional. Ahí vemos a Marcelo Zuna, el dominicano, nativo de Boca Chica. La victoria fue 7 por 6 con un racimo de cuatro vueltas en el noveno episodio, donde Marcelo Zuna se fue de 4-2 con dos impulsadas en ese mismo inning y ahí está la primera victoria entre los Bravos de Atlanta. Habíamos dado a los Bravos favoritos por el caso de Dallas Kaikol, quien lanzó muy buenas pelotas, pero luego el relevo al final se desplomó y entonces el equipo de San Luis aprovechó ganando un partido fuera de casa. Muy importante la victoria para el equipo de los Cardenales de San Luis. El equipo de Julián, ¿verdad? El equipo de Julián, que tuvo muchos seguidores en esa década aquí, porque fue el equipo que albergó allá a Julián Javier en el 60. Así es. Los Dodgers de Los Ángeles también ganaron su partido, su primer choque, ante el conjunto de los nacionales de Washington, con pizarra de seis vueltas por cero, donde Walker Verley lanzó muy bien por el equipo de Los Ángeles con seis entradas sólidas, donde apenas permitió tres boletos, le conectaron un solo hit y ponchó un total de ocho hombres. Así que una destacada participación. También inició en el día de ayer el torneo del Club Caonabo, donde a primera hora el equipo de Los Rieles derrotó a River del Jaya 84 por 62 y a segunda hora el equipo del Club Caonabo, el equipo anfitrión, derrotó 90 por 86 al equipo de Santa Ana. Este evento está dedicado al ingeniero Juan Luis García, cariñosamente Juan Luis Gama, como le conocen, y se juega en su tercera ocasión en esta cancha, donde es organizado por Ramón Honrado, Martín Paredes y el ingeniero Euclides. Y es el Inésson Ferreira que yo veo ahí. Está ahí también, y su hijo está ahí también jugando. O sea, hay añejos y hay nuevos. Es categoría libre. Sería un cazacazapo, pero de añejos. Bueno, Sócrates, pero activate tú mismo y entras tú también, ¿verdad? Yo siendo tú mi activo, entonces, finalmente, señores, ya que ustedes estaban tocando, ya para terminar, entonces, mi participación por hoy no pudo estar al principio del tema rotativo y me gustaría escuchar propuestas de los candidatos participantes con miras al deporte. Lamentablemente ha sido un cliché que ha sido utilizado, donde lo prometen y lo prometen, pero lamentablemente no cumplen, donde tenemos instalaciones deportivas 184 millones de pesos a los deportes en las escuelas. Donde tenemos dirigentes todavía que están dando rolling con la misma pelotita de hace 5 y 6 años y hay que ponerle un seta o una para atrás. O sea, por mí en la alcaldía para yo llevar el 5% del deporte que dice la ley. Bien, señores, hasta aquí nuestra participación. La aprobación es lo que propuso junto a Fabio Rojas, la aprobación de eso. Lo único que los mismos dirigentes deportivos en San Francisco no se pusieron de acuerdo simplemente para llevar a cabo el taller que indica la aprobación de ese presupuesto a través del 4% del presupuesto municipal. Andan despistados, cada quien jalando por su lado y se convierte en un dirigente, se convierte cada día en su sector y ellos quieren todos la principal y no se ponen de acuerdo. Bueno, pues tan individual. Esperamos más para el deporte, esperamos. Agradecemos al amigo Tony sus noticias deportivas. Gracias, y ahora...